En una cruz Jesús está sufriendo mucho Por la maldad, la incomprensión de la humanidad Que hay en la cruz, vivo en Jesús, firmo otro pacto El nuevo pacto con sangre firmó ¿Cómo pagarle a Jesús su sacrificio? Pues soy consciente que le debo al Señor Mi vida entera no es nada, no es nada Pero completa la entrego al Señor Estando vivo, la cuenta cruel sufrió al maestro Y soportó con mucho amor, canto dolor En esa cruz, vivo en Jesús, sufrió el tormento El abandono por el hombre le hirió ¿Cómo pagarle a Jesús su sacrificio? Pues soy consciente que le debo al Señor Mi vida entera no es nada, no es nada Pero completa la entrego al Señor Gracias a ti ¿Cómo pagarle a Jesús? ¿Cómo pagarle a Jesús? Te pregunto cuántas veces has orado Para pedir la alianza del Señor Quizá fue un error que cometimos El enemigo ya hizo su labor Ahora sufre, yo también estoy sufriendo Por no poder entendernos los dos Que soy culpable, también yo no lo niego El enemigo deshizo nuestro amor Yo te quisiera que volvieras a mi lado Y entre los dos olvidemos el pasado Y así luchar no estamos derrotados Tú y yo tenemos a Dios de nuestro lado Música Que te perdone, claro que te perdono Y tú también puedes perdonarme Ya los errores son obra del pasado Ahora regresa y vuelve a mi lado Yo no te ofrezco lo que yo no tengo Solo te ofrezco mi vida y mi amor Quiero decirte que ya no soy el mismo Y a Jesucristo cambió mi corazón Yo que quisiera que volvieras a mi lado Y entre los dos olvidemos el pasado Y así luchar no estamos derrotados Tú y yo tenemos a Dios de nuestro lado Música Música Me dicen que hay una bella ciudad Ahí quiero ir Y tú Música En donde es eterna la felicidad Ahí quiero ir Y tú Música Ahí los que moran jamás morirán Ahí quiero ir Y tú Música En donde la muerte no puede llegar Ahí quiero ir Y tú Música Ahí quiero ir Ahí quiero ir Ahí quiero ir Y tú Música Ahí quiero ir Ahí quiero ir Ahí quiero ir Y tú Que perla a sus puertas Un mar de cristal Ahí quiero ir Y tú Es Cristo en la luz Del país celestial Ahí quiero ir Y tú Jesús las mansiones Nos va a preparar Ahí quiero ir Y tú Y cuando los coros Pronuncien a ver Ahí quiero ir Y tú Ahí quiero ir Ahí quiero ir Ahí quiero ir Y tú Ahí quiero ir Ahí quiero ir Ahí quiero ir Y tú Gracias por ver el video.